Todos invitados a sacar esa pasión que cada uno de nosotros tenemos por la belleza, por la creatividad y por la pasión que inspira nuestra pequeña semilla que tenemos cada uno respecto al arte visual y al arte en general. Tenemos aquí cosas que son muy importantes de ver, obras de artistas que están ya muy reconocidos y junto con artistas absolutamente merciantes. Bueno, es una gran cosa que Chilarte abriera este espacio para los artistas, un experimento también. Esta feria de Chilarte es una oportunidad que tenemos todos para activar el mercado que ha estado tan malogrado este último tiempo con la pandemia. Ha sido muy bueno tener esta oportunidad de feria, es otro modelo de negocio, es en el Parque Arauco y es un lugar donde transita mucha gente. Que ayuda a desarrollar el arte de a poquito, mostrar a los jóvenes que es una excelencia final. Espero que sea todo un éxito y que por fin muchos artistas que no tienen espacio para mostrar su trabajo, ahora lo tienen. Así que gracias por la existencia de Chilarte. Introducir una galería de arte con estas condiciones en un lugar con tanta afluencia público y con tantos recorridos, me parece notable esa oportunidad. Podemos visitar el vapor, encantamos nuevamente con la libertad del arte. En estos momentos más que nunca, Chilarte es importante porque es colaboración y es colaboración con los artistas que han trabajado durante la pandemia y que traen maravillosas obras para seguir entregándonos a todos nosotros, todas sus reflexiones, todo su quehacer. Estáis todos invitados a visitar la feria Chilarte en el distrito del lujo del Parque Arauco.